...del hospital, que nos contó, nos relató sobre el estado de salud de este paciente y lo hizo mediante un audio de una conversación que pudieron tener y esto nos decía. En el momento es que un paciente ingresó hoy 7 y media de la mañana con una herida de arma de fuego en la región del abdomen, con orificio de entrada, sin orificio de salida, pero hasta el momento no tuvo, con los estudios que se hicieron, no pudimos determinar que haya tenido alguna lesión. Así que por el momento el estado es estable y bueno, se le van a seguir practicando estudios y va a quedar internado en observación. Lo que nosotros teníamos con relación al lugar a donde había sufrido el impacto de bala, que era en sector abdominal o en región abdominal o muy cercano al sector de la cadera, digamos, de la columna y demás, que eran las primeras versiones, vos sabés que cuando ocurren un caso de estas características, versiones hay muchas y son de las que, bueno, fuimos durante la mañana tratando de reconstruir con esto. Y repito, la preocupación de un caso, de un caso de robo, pero además con la intervención de jóvenes, porque se sospecha que fueron jóvenes, y la utilización de armas de fuego. que con un arma de fuego, intentando intimidar y de la manera que termina con una persona herida. Enseguida vamos a ampliar sobre esto, sobre la investigación que se está llevando a cabo y conocer algunos otros detalles en la mañana de Contacto Directo.